Aquí Fornari, buena, ya corre el mercado, que buena bola, solito Balboa por el medio, le adelantó Sierra Godoy o va Kevin, Kevin se desvía ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sarmiento! Que fue, buscó, lo buscó a mercado y encontró el Kevin ¡Sí señor! ¡Qué corrida la de mercado! Después del desvío, pero gran jugada con una pelota bárbara de Fornari La pared lo gana Sarmiento en 35 1 a 0 al prócer Bueno, una pelota que gana en defensa En algún momento les dijimos Mire la distancia que hay entre los zagueros centrales y entre los mediocampistas Bueno, no presionó en forma colectiva Tigre Quedó enganchado El jugador ¿Quién es Echeverría? ¿El que quedó enganchado? ¿O Godoy? ¡Érico Godoy! Érico Godoy, el que quedó enganchado Dando todas las... Le pide a Busse que vaya para el rebote El propio Burruchaga Atención señores, quiere algo más Sarmiento Se cierra esa bola Caído, penal, 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 penal Penal sobre el Totonís Esta vez lo cobró Y era Echeverría Era Mariano Echeverría Pal matadero Echeverría Y ahora quién tomó Tigre 2 a 0 en el final de este primer tiempo Con gol de Fornari De penal Un chiquito Fornari Maxi, Maxi, Maxi Fornari 2 a 0 La primera media hora Fue para Tigre Que no supo aprovecharla Los 15 minutos Superioridad Los 15 minutos finales Superioridad de Sarmiento Que logra sacar esta ventaja de dos goles Impensable